Yo quiero adorarle con el corazón Quiero adorarle con el corazón Que mi alabanza mueva el trono de Dios Que mi alabanza mueva el trono de Dios Que mi alabanza mueva el trono de Dios Con fragancia a sus pies Yo quiero adorarle con el corazón Muchos por ahí cantan por cantar Unos por dinero, otros por vanidad Pero yo quiero adorarte a ti Señor En espíritu y en verdad Que mi alabanza mueva el trono de Dios Que mi alabanza mueva el trono de Dios Con fragancia a sus pies Yo quiero adorarle con el corazón Que mi alabanza mueva el trono de Dios Que mi alabanza mueva el trono de Dios Que mi alabanza mueva el trono de Dios Con fragancia a sus pies Yo quiero adorarle con el corazón 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 Yo quiero adorarle con el corazón